Tómate de cerdo a la perna Y no la pasamos un bando en troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica aquí arriba Y no la pasamos un bando en troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica aquí arriba Mi vicio son las trocas como un ganchado con la roca, tirando aceite como una pinche noria, treinta coles veintes, la pinche mamasota se la sumó toda entera de treinta se trastorna Sola, sola le dije al pinche choca y me dijo Tamamalona la troca, dale calma güey ya sabes a la otra, pura pinche raza fucking loca 956 bienvenido a nuestra zona de Laredo, Texas a la isla del padre, pura pinche troca, chacalosa, quemo mas yata que un marihuana que malo mota Y cuando paso por tu colonia tu hermana y tu prima se alborotan y tu abuela se enoja Porque las huercas andan afuera y se mojan y yo digo que curiosa, no es mi culpa que así las tengan de colchombrosas y nulosas Pasamos un bando, troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica que arriba Pasamos un bando, troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas, todos somos pura pinche clica que arriba Guache esa cosa tan hermosa y nalgona, tumbada hasta el suelo no sabe que me alborotan los zapatos que ella usa son de 20 o 22 Llama la atención so that you can fucking notice, esto es lo bueno original de todo el valle Pa' que tu te claves como andamos por las calles, sistema todo vuelo, piedad del gas hasta el suelo 30 me le agacho, pille el cambio y no le suelto, 9, 5, 6, la troquita más perronas, motor alterado y sola se deschonga Todo Tamaulipas, Nuevo León también se rifa, por todo el valle, todo hasta Califas Miguel Alemán, los Guerras y las Arabia, guarda dos de abajo y la primera que no falla Falcón, Roma, Escobar y la Rosita, también para los Álvarez que también se la rifa Y no la pasamos un bando, troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica que rifa Y no la pasamos un bando, troquitas bajitas alteradas del motor y también de vista de Texas a Califas, Nuevo León, Tamaulipas Todos somos pura pinche clica que rifa Todos somos pura pinche clica que rifa ¡Suscríbete al canal! Eh, equipo deركarbeit trabajar G très bien Hercar Hey, ¿qué onda que estás haciendo?